Desde la llegada de los cuernitos dorados, hasta el naveador de traseros, bienvenido a Top 5, estas son las próximas cosas que llegarán a Free Fire. El 10 de junio llega el escuadrón antibombas a Free Fire, trayendo el nuevo mapa urbano 5 vs 5. El skin del dino ilucinión, skin shayayin, el nuevo skin evolutivo, color rojo, color platino azul, color diamante morado, color amarillo oro. Nuevo skin masculino Zephyr, señor de los vientos, llega la animación de entrada en ruleta mágica los dos vientos. Nube voladora, nueva entrada de animación, referencia a Dragon Ball o, nube de San Wokong. Más emote de entrada del traje evolutivo, referencia a la transformación shayayin. Nuevo emote vemos, referencia a Matrix, nuevo skin inflamado con más diseño en la máscara, más su skin femenina flamante. Regresa la incubadora luna sangrienta a Free Fire, para este cinto aniversario, en un evento especial, más regalo de cubo mágico. Regresa la NB14.